Autodidacta de mis sentimientos Cualquier promesa queda ya muy lejos Y yo quise sonreír solo para ti Olvídate de cuánto te han contado Recuerda bien lo que yo te he enseñado Ahora brilla más Todo el amor que tú me das Y aunque sé que pasarán Las noches de nostalgia y no estarás Sé que un día volverás Y aunque sé que pasarán Las noches de nostalgia y no estarás Sé que un día volverás Las noches de nostalgia y no estarás Autodidacta de mis sueños rotos Solo me quedo con algunas fotos De lo que quise ser Ya me olvidaré Empezaré con nuevas ilusiones Rechazaré antiguas condiciones Sé que será mejor Sé que será mejor Ahora que os tengo a mi alrededor Y aunque sé que será mejor Y aunque sé que pasarán Las noches de nostalgia y no estarás Sé que un día volverás Si tú lloras por mí Las noches que dedico a recordarme La suerte que he tenido al encontrarte Si tú lloras por mí Sabes bien que yo lo haré por ti Sabes bien que yo lo haré